¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta. ¿Qué semana, no? Buena. El empuje que hay con el tema del coronavirus y de la vacuna es excelente. De hecho, tuve oportunidad de ir a dos médicos y ya encaramos, por el tema de que soy alérgico, cuál es la práctica que debo tener en cuenta en el momento en que me pueda vacunar. Y cuanto antes, mejor. Y hoy dimos una noticia que ahora existen los stickers, ¿no? Las calcos, esos adherentes que dicen yo me vacuné. Porque quieren estimular a la gente a hacer ese refuerzo, ese empuje para tener constantemente en la idea de que hay que vacunarse porque necesitamos hacer este esfuerzo global. Vamos a hablar con el doctor Elmer Huerta, que está en Washington, con nosotros una vez más, como todos los miércoles. ¿Qué tal, doctor? Guillermo, gusto estar contigo. Nuevamente, encantado. El martes, ayer, Pfizer con todo. El empuje que le está dando parece que es una carrera bastante interesante porque los beneficios van a ser altos. Y a la vez, contrapuesto con el incremento de números, como usted lo había anticipado, en Estados Unidos realmente alarmante. Así es. Yo creo que Pfizer ya tiene lo que se llama la ventaja del que llega primero. Ellos están una semana adelante de lo que es Moderna. El día de jueves, este día jueves 17 de diciembre, mañana se va a reunir el comité de la FDA, el comité asesor, le va a proponer a la FDA probablemente que apruebe la segunda vacuna, que es de Moderna. La FDA probablemente el viernes mismo ya dé el permiso necesario. Y igual se va a repetir que el sábado y domingo se reúne el CDC para determinar quiénes van a recibir esta vacuna. Así es que anticipamos que el domingo, el mediodía, el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, firme también ya la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Moderna. O sea que el lunes que viene, que va a ser el 21, ya amaneceremos con dos vacunas aprobadas en Estados Unidos. Lástima, Guillermo, que la situación no es la misma de disponibilidad de vacunas en nuestra América Latina. Ahora, haremos esa comparación. Me acaba de entrar un recordatorio de Bitcoin, que es esa moneda virtual en la que uno puede invertir y demás. Y como yo, para probar a ver qué pasa, hice una pequeña inversión hace unos meses antes de la pandemia. De hecho, se ha duplicado desde el momento en que yo hice esa pequeña inversión. Acaba de llegar que superó la marca de los 20 mil dólares, un Bitcoin. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Por el tema de la esperanza que hay con respecto a la vacuna. El dólar era la moneda donde la gente ponía, sobre todo en Latinoamérica, sus ahorros para protegerlo, como el oro, etc. Pero en Latinoamérica, a nivel doméstico, más fácil es el dólar. Ahora, debido a las noticias positivas con respecto a la vacuna, comienza la diversificación. Y la gente pone en Bitcoins, ponen aquí, allá, compran otra, y el dólar baja. ¿Por qué? Porque sale la venta de esos dólares para comprar monedas virtuales, inversiones, propiedades, etc. Porque estiman que el panorama es más claro. Es un indicador económico de lo que está pasando con la parte de salud pública. Y es algo que debemos ver bien de cerca. Doctor, este desfasaje con Latinoamérica y la accesibilidad a la vacuna, ¿tiene que ver mayormente, podemos darle un tiempo, un periodo? Por ejemplo, ¿estamos tres meses atrasados, seis meses atrasados o no se sabe? No se sabe. En realidad no se sabe y cada cual va a tener que, como decimos en el Perú, Guillermo, bailar con su pañuelo. Por ejemplo, en este 16 de diciembre, Chile acaba de anunciar hoy día, y esta noche de repente el presidente Piñera lo va a anunciar, cómo van a usar el primer lote de vacunas que van a recibir de Pfizer. Chile se calcula, tengo notado acá, que va a recibir 10 millones de dosis de vacuna de Pfizer, que ya las ha comprado aparentemente y ya las tiene. Es el único país que tiene la vacuna. Es una proporción interesante de la población. Correcto. Pero, por ejemplo, Argentina no tiene todavía vacuna. Lo que había puesto Esperanzas en la vacuna rusa parece que está en suspenso. Perú no tiene una vacuna todavía, Ecuador no la tiene. México sí tiene vacunas. México tiene 34.4 millones de dosis que van a servir para 17 millones de personas y al parecer ya también van a empezar. O sea, cada país está en un estado diferente. ¿Y de qué depende esto? Del poder económico y del poder de negociación que tengan los países. Entonces, lo único que acá se necesita es liderazgo, por un lado, de autoridades e instituciones globales como puede ser la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y tantos otros. Y, por otro lado, lo que se necesita es la generosidad de los grandes países con respecto a los países pequeños, porque este es un esfuerzo, además, global que beneficia a aquel que tiene más dinero. ¿Usted lo cree posible o no? Yo creo que sí va a ser posible. Es más, existe una iniciativa que se llama el COVAX. Este COVAX es como una especie de olla común, Guillermo, en la cual todos, la Organización Mundial de la Salud la está liderando y ellos van a comprar vacunas de múltiples proveedores, van a tener esta olla común, como te digo, que luego la van a ir repartiendo a los países. ¿Cuál es el problema? Que para hacer esta olla común, los países tienen que poner una cuota inicial, un adelanto, y no todos los países lo pueden poner. Entonces, va a haber un problema muy grande, Guillermo. Hay países, y esto salió en el semanario de Economist esta semana, que están planeando tener sus vacunas para el 2023 o 2024. ¡Guau! Triste. Muy bien. Anunció Brasil, el presidente Bolsonaro, ha dicho que su vacuna va a estar para el 2022. O sea, dentro de dos años. Esto va a requerir la intervención de organizaciones multilaterales e internacionales y también de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, etc. Estoy leyendo que la población de Chile es de 19 millones. Usted dijo que ya tienen 10 millones, pero hay dos dosis. Significa que tienen 10 millones, pero en realidad son 5 millones de personas. No saben todavía, y eso es lo que el presidente Piñera aparentemente va a anunciar, cuántas dosis iniciales. Porque Pfizer no le va a mandar, de repente, las 10 millones de dosis. Le mandará cuántas, 50 mil, 100 mil. O sea, ¿con qué calendario? Hoy día conversábamos con una periodista en un programa de radio que tengo y decía que esos detalles no han sido revelados. Se espera que el presidente Piñera los revele. Ok, vamos a otra pregunta más. Doctor, hay gente con estas teorías conspirativas que dicen ni loco me voy a vacunar, voy a esperar a ver qué pasa con los demás y después lo hago. Pero con esta escasez, tal vez, y con el índice de eficacia que tiene la de Pfizer y la de Moderna, no es muy adecuado ese pensamiento. Porque es un índice de eficacia altísimo, más del 90%. Entonces, en realidad, ¿qué pasa con la de Pfizer si se acaba primero? ¿No sería bueno ser de los primeros? Porque la de Pfizer parece en este momento que es de lo mejor que hay, ¿o no? No, en realidad, el punto o el medio punto de diferencia que hay con la de Moderna no es significativo. Yo creo que ambas vacunas son excelentes porque están en el 95%. La otra única vacuna que ha anunciado su efectividad es la de la rusa, la que hecha por el Instituto Gamalaya, aunque no hay mucha ciencia publicada detrás. Ellos han dicho que tienen 92%. La vacuna de Sinopharma, que usa el virus completo desactivado, ha anunciado que tiene 87% de efectividad. Que es muy alto igual. Exacto. O sea que todas las vacunas están por allí. La de AstraZeneca es la única que ha dado en promedio 70%, siendo dos dosis completas solo 62% y una media dosis seguida de una dosis completa 90%. Hoy todavía tienen que hacer algún estudio más allí para hacer. Pero el concepto es que todas estas vacunas están por encima del 80% y eso es bueno. O sea que va a haber vacunas. La gran pregunta es, ¿cuándo van a estar disponibles y qué nivel de maniobra van a tener los gobiernos para adquirir esas vacunas? Probablemente el mes clave será junio. Y además, cuanto más rápido pase, a medida que avanza el tiempo, tenemos mayor claridad en cuanto a lo que viene. Tal vez en junio ya tenemos una idea mejor con respecto al resto del año y se avanza con mucha mayor velocidad. Ojalá, porque lo que sube con muchísima velocidad y sobre todo en el hemisferio norte es el nivel de contagios. Le voy a dar una cifra, doctor. De ayer, martes, Estados Unidos reporta 112.816 hospitalizaciones. 113.000 hospitalizaciones, lo cual marca un récord nuevo. Y el doctor Anthony Fauci, la autoridad máxima, vamos a decir, a nivel global con respecto al COVID-19, dice que es increíble y alarmante que la gente crea que la pandemia es falsa, que no existe. Y ahí viene el tema, la falta de protección y la falta de respeto de los tres aspectos más importantes, como cubrirse la boca, la higiene personal y el distanciamiento social. Esto lo había advertido usted con respecto a la temporada del invierno, porque estamos en lugares más cerrados, etc. Pero si ponemos los dos, la irresponsabilidad y el tema del invierno, ¿cuál pesa más? Se complementan. Yo creo que la irresponsabilidad quizá podría pesar un poco más, porque lamentablemente es una gran proporción de esta población. Si vamos con los datos estadísticos que nos dan, que son diseñados y ejecutados por organizaciones que tienen que ver con la política, eso nos ayuda. Por ejemplo, creo que el 70-80% de los republicanos no cree que las mascarillas sean importantes. Eso es la mitad de un país. Entonces, ya sé que todo el país está en invierno, pero si la mitad del país guarda las formas, etc., se cuida las mascarillas y la otra mitad no, eso es suficiente para alzar las cifras. Entonces, yo creo que ambas se complementan. Lo ideal sería que una mínima proporción de la población sea la que no cumple las normas, etc., para que ellos sean, como se dice, los outlayers, o sea, las excepciones. Pero lamentablemente en un país tan dividido políticamente como este, en el que la mitad de la población no cree que las medidas de prevención son útiles, Guillermo, no vamos a tener adelanto. Ahora, porque yo conozco gente que descree un poco de la pandemia, pero igualmente, es decir, cree que está exagerada. Entonces, utiliza barbijo, respeta el distanciamiento social, aunque no le gusta el manejo de la pandemia por las autoridades. Pero por lo menos creen que es cierto. Entonces, ¿en realidad es la mitad de la población? Bueno, es difícil. En realidad es difícil, porque si vamos solamente a los números, vamos al padrón electoral que salió, que hay siete millones de diferencias entre uno y otro candidato, eso nos puede dar una idea, porque es básicamente una facción muy importante. De repente no es 50%, Guillermo. Claro, porque no todo el país votó también, ¿no? Ese es otro aspecto, sí. Ahora, ¿cuántos de esas personas desconocidas que no votaron también, que no sabemos en qué lado están del espectro político, se comportarán adecuadamente para la prevención de la pandemia? Y nuestros televidentes están diciendo, pero ¿qué tiene que ver el aspecto político acá? Lo que pasa es que en este país, el ser de uno u otro partido es lo que se llama un marcador de la actitud con respecto a la identidad. Es una grieta social. Y usted, doctor, fue usted ciudadano estadounidense, ¿no? Sí. ¿Usted votó? Claro. ¿Cómo votó? Por correo. ¿Cómo lo hizo? No me diga por quién. ¿Cómo lo hizo? Por correo. Por correo, yo también. Yo hice el absentee ballot. Para no ir a un lugar donde iba a haber un montón de gente, hay que estar en una fila. Y acabo de votar en lo que le llamamos run-off election por el Senado, porque fue una segunda vuelta. Acabo de votar. Ayer mandé, le di en mano, no lo di en mano, lo puse en el buzón acá, y salí y desde la puerta le dije a la señora del correo, asegúrese que mi voto llega al destino, ¿eh? Claro, porque ¿sabe qué pasa, doctor? Yo no quería dejarlo en el buzón mucho tiempo, porque acá podés dejarlo en el buzón y pones la banderita arriba, entonces la persona del correo sabe que eso es el correo que uno manda, contrariamente a lo que ella deja. Entonces lo lleva y ella lo pone en el correo como corresponde. Yo tengo miedo de ponerlo varias horas antes que venga el correo y que alguien lo saque para que mi voto no cuente. Entonces yo estaba, cuando vi el camioncito, fue cuando salí y lo puse y levanté la banderita. Y cuando ella llegó le dije, lo recibiste, ¿no? Quiero que sea, pero al extremo de paranoia de que alguien me puede robar el voto, doctor. Es que se han visto cosas, se han visto cosas, se han visto cosas, han puesto buzones falsos, etc. Exacto, han puesto buzones falsos, pero muy válido el comentario y lo quiero vincular a esto. Hay un estudio del Centro para el Control de Enfermedades, los CDC en Estados Unidos, que dice que hay más chicos que están ahora contrayendo el COVID-19 porque asisten a eventos grupales sin mascarilla y no porque van a clase. Entonces vinculo eso con la Fundación Rockefeller, que dice que están haciendo muchísimos testeos para que las escuelas puedan reabrir porque realmente se dan cuenta que más se contagian en eventos y en actividades grupales que tomando clases en el colegio. Claro, porque está el maestro diciendo, póngase la mascarilla, constantemente dándole ese refuerzo, ¿no? Importante, exactamente, exactamente. Y yo creo que es momento de recordarle a nuestros televidentes los cuatro elementos que todos podemos determinar cada día para determinar la probabilidad del riesgo de contagio. Uno es el que mencionas, el ambiente. Si estoy en un ambiente cerrado, entonces hay más probabilidad de contagio. Si en ese ambiente cerrado hay mucha gente, mucha mayor probabilidad. Si me voy a quedar más de 15 minutos en ese ambiente, aumenta el riesgo. Y si la gente allí no está usando mascarillas, el riesgo se dispara. Ambiente, tiempo, gente y mascarillas son los cuatro elementos. Son todos directamente proporcionales. Y una pregunta más. El otro día fui al supermercado, voy una vez cada dos semanas, con muchísima paranoia y cuidado. Y acá es más fácil, porque en esta ciudad no es como Washington, tal vez hay menos población, menos densidad de población, y la gente tiene una burbuja personal mucho más amplia. Entonces, uno se acerca en el pasillo del supermercado a una persona y estás haciendo el juego de quién va primero, porque existe esa torpeza un poco social. En cambio, en Nueva York o en Argentina, cuando yo voy a Buenos Aires o en Madrid, por ahí te golpean el hombro o te pasan por al lado. Es una cuestión de costumbres del lugar. Por eso tengo suerte que vivo en una ciudad que tiene esa característica. Y vi a una mujer joven, con máscara, en la caja, su bebé arriba del carrito, que parece un autito, que lo adaptan para que los chicos se porten bien y demás, pero el chico que tendría dos años sin máscara. ¿Error o no? Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo al CDC, los niños menores de dos años no están obligados a usar mascaritas. ¿Pero tienen propensión a contagiarse o no? Bueno, si el niñito está contagiado, claro, todos los seres humanos, todos los seres humanos, independientemente de la edad, del grupo étnico, de la raza, nos podemos contagiar si estamos expuestos. O sea, nadie se salva del contagio. Y nadie, digamos, se salva de contagiar. Ahora, hay varios estudios que dicen que los chiquititos menores de 10 años contagian, pero no son tan eficientemente contagiadores como los más grandes. Ah, ¿tendrá que ver con el tamaño o no? No se sabe por qué es. La verdad, no se sabe todavía por qué ocurre eso. Porque, si fuera por el tamaño, ya habría salido algo. Y, por otro lado, también tendrá que ver la respiración que uno tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, un cantante de ópera que respira distinto de la mayoría de la gente, tal vez maneja un volumen y un flujo de aire diferente o yo, como locutor, también manejo un flujo de aire y una proyección diferente. Tal vez yo sería un súper contagiador si tuviera el virus. De repente, quién sabe, exacto. Recuerda que es la fuerza al expeler el aliento. Al expeler el aliento, al gritar, al cantar, es que uno expele más. Ahora, y esto de los niñitos pequeñitos es, hasta cierto punto, contradictorio, porque se ha demostrado que ellos tienen mucha carga viral, tienen muchos virus, pero no son tan eficientemente al momento de contagiar. Ah, entonces, no tiene que ver con la carga viral. No, no tiene que ver con eso. Y, doctor, recién le preguntaba a usted por cómo había votado, si físicamente o por correo. Ahora le pregunto, ¿qué va a hacer en las fiestas de fin de año ahora? ¿Cómo va a celebrar? ¿Con quién? ¿Y en qué condiciones? A ver, mira, en la casa estamos solamente con mi esposa porque mis dos hijos ya están fuera. Entonces, los dos muchachos, él tiene 27, ella tiene 24, y les agradecemos obviamente muchísimo. Los dos están en cuarentena. Los dos se han puesto en cuarentena desde hace ya una semana. ¿Y por qué? Porque quieren estar con nosotros. Ah, ¿y se van a hacer un testeo o no? No, están en cuarentena. Ah, claro, porque si tienen síntomas. Y bueno, ¿cómo sabe usted que no son asintomáticos? Bueno, si han pasado 14 días en cuarentena, no se han podido contagiar. Y si no han desarrollado síntomas, entonces no están contagiados. Si entraran y salieran, o sea, si no hicieran cuarentena, allí sí podrían estar en su segundo, tercer, cuarto día de infección, no tener síntomas y contagiar. Pero como están en cuarentena, ¿verdad? ¿Me entiendes? Claro, claro. Y tú te aíslas por 14 días completos, entonces si no tienes contacto con otra gente, tú no tienes opción de agarrar el virus. Y si agarras el virus antes de entrar en la cuarentena, lo vas a desarrollar los síntomas en esos días. Claro, por eso hacen las cuarentenas cuando uno llega a un país, etcétera, para asegurarse exacto. Mi sobrino estaba en España en el mes de febrero, y cuando llegó a Argentina, el gobierno lo puso en un hotel durante dos semanas. Exactamente. Obligado. Y le pagaron el hotel todo, ¿eh? Exacto, exacto. Ahora, el CDC ha cambiado la recomendación, ya no son 14 días, sino 10 días de aislamiento. Y lamentablemente ya pasó. Mira, hoy día estamos a 16, estamos haciendo el programa hoy día 16, ya estamos a 8 días de la noche buena. Ya no. Desde el lunes, desde antes de ayer, desde el 14, era el día para entrar en aislamiento, e ir a la casa. Entonces, mis dos hijos están en aislamiento, por lo tanto, van a ir a la casa, y solamente vamos a estar los cuatro. Está muy bien. Tenemos reuniones grandes con toda la familia, este año ya no va a haber. Vamos a ver qué pasa en el hemisferio sur, porque están yendo ahora, pero en Chile, Argentina, Uruguay, empiezan las vacaciones, Sudáfrica, Namibia, Australia, Nueva Zelanda, y la gente va a la playa, etcétera, etcétera, y vive el verano de otra forma. Nosotros acá estamos más alerta por el tema del invierno, vamos a ver cuál es el resultado del verano en el hemisferio sur. Doctor, una pregunta, una sonrisa. ¿Por qué no se habla más de la hidroxicloroquina? Porque ya los estudios científicos han demostrado que no ha ayudado ni a prevenir la infección, uno, ni a impedir que la infección se vuelva más grave, dos, ni han curado a la persona que ya está infectada, y cuatro, no han logrado demostrar de que en el paciente hospitalizado, que ya está enfermo grave, lo vaya a sacar de ese estado. Entonces, ni previene, ni evita que la enfermedad progrese, ni cura al que está muy enfermo. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, ya no tiene uso, y al no tener uso, entonces ha dejado de ser mencionada. ¿Se acuerda de la intensidad de la gente que defendía el hecho? Lo pondría en un paralelo con aquellos que decían, gárgaras con agua caliente durante cinco minutos, comer la verdura boca abajo, haciéndola vertical y respirando por las orejas, todos esos inventos, más o menos lo mismo, ¿no? Y ahora, esa gente debería... El lavado de las fosas en las sales con agua caliente también. Claro, esa gente ahora debería hacer un examen introspectivo, decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cómo debo reaccionar la próxima vez si yo tengo esta tendencia a creer en ese tipo de cosas? Algunos me pueden decir que lo mío es demasiado duro, pero yo siempre pienso que hay que hacer un post-mortem, mirar hacia atrás y decidir a ver qué pasó, cómo lo puedo cambiar. Nosotros en la televisión lo hacemos siempre, hacemos un show, y cuando es una cobertura importante, hacemos un post-mortem, nos tiramos unos dardos, unos latigazos, los unos a los otros, pero no hay que tomárselo personal, hay que simplemente hacer este examen, ese análisis, y decir, ok, a ver cómo actuamos en el futuro. El tema es la objetividad. ¿Cómo? Es el momento del aprendizaje, el post-mortem. Claro, exacto. ¿Algún cambio, doctor, con respecto a su experiencia con Moderna y la etapa de investigación clínica? Pues sí, mira, los 30.000 voluntarios hemos recibido una carta en la que se nos dice que debido a que ya la vacuna va a ser probablemente otorgada su autorización de uso de emergencia, vamos a tener la opción de que le pidamos a los que conducen el estudio que nos digan si hemos recibido la vacuna o el placebo. Si hemos recibido la vacuna, ellos esperan que continuemos en el estudio dos años con ellos. Si hemos recibido el placebo, entonces nos van a ofrecer la vacuna más o menos una o dos semanas después de la fecha de aprobación de la FDA, que sería este fin de semana. O sea, en las próximas dos o tres semanas, si yo recibí placebo, ya reciba la vacuna de verdad. Ah, entonces ya prontito lo vamos a saber. Sí, exactamente. Ya está. Vamos a hacer, vamos a rodar la animación de Breaking News. This is CNN Breaking News. Ta-ta-ta-tan-ta-ra-tan-ta-ra-tan-ta-ra-tan-ta-tan. El doctor Elmer Huerta había recibido punto suspensivo. O de repente recibí la vacuna y mi cuerpo simplemente lo toleró perfectamente y no presenté ningún efecto secundario. Puede ser. Claro. Y en ese caso, ¿le darían una segunda dosis? No, ya estoy vacunado. En el caso de que haya recibido. Ya recibió dos dosis. El 19 de agosto y el 14 de septiembre. Ya habría recibido las dosis. Ah, claro, porque lo hizo en ese momento. Perfecto, claro. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Encuentro Digital CNN. Nos vemos el miércoles que viene. Claro que sí, antes de Navidad. Chao, Guillermo. Hasta la próxima. Hasta luego. A ustedes también, gracias por participar. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!